En Santander hay experiencias de emprendimiento que son amigables con el medio ambiente. La Ruta del Roble ha sido seleccionada por la CAS como uno de los cinco mejores negocios verdes del territorio de esta autoridad ambiental. A partir del cual se promueve la conservación, la restauración y el uso sostenible de los recursos en 60 reservas naturales que quedan en el corazón de Colombia. Este orquideario se encuentra dentro de la Ruta del Roble, en la zona de amortiguación del Santuario de Fauna y Flora, Guanetal, los ríos Conce, ubicado en Virolí. Invitamos a la gente a que nos visite y conozcan toda esta belleza, todas esas especies. Corporación Autónoma Regional de Santander. Responsabilidad Ambiental. Compromiso que nos une.